1 de cada 10 colombianos compra por internet. También en Colombia existen aproximadamente 16 millones de usuarios de Facebook y ya tenemos más de 800 trámites y servicios en línea. Por eso, impulsar el desarrollo de aplicaciones es otro de los retos del ecosistema digital. Así se avanza con el código contencioso administrativo que permitirá la automatización de procesos y con la ley antitrámites se agilizarán los servicios del gobierno. Con estos avances, las entidades públicas darán ejemplo en el uso de las TIC. Y las pymes no se quedan atrás. El 15% ya usan internet y reconocen la importancia de la tecnología en sus negocios. En la medida en que los ciudadanos, el gobierno y las empresas usan las TIC, se impulsa la industria de tecnologías de la información. Por eso se ha creado FITI, una iniciativa que busca convertir a Colombia en un referente internacional. Con nuestro talento digital y emprendimiento TIC, Colombia vive digital.